Bienvenidos, mi nombre es Morsen, Morsen Rejuntor, el cuentacuentos, el rescatacuentos y es momento de una nueva historia. Hola, me da mucho gusto verlos aquí el día de hoy, pues seguimos creciendo y alcanzamos los 1640 suscriptores. Un poquito más, pero ya ven que la plataforma nada más nos da números cerrados. Pues muy bien, muchas gracias a todos ustedes porque ha sido gracias a todos ustedes que seguimos adelante. Y bueno, pues ya saben que tenemos una gran meta y quiero alcanzarla lo antes posible. Vamos a pasar primero, la primera es 10 mil suscriptores y ahí vamos subiendo. Bien, vámonos con la siguiente historia. Esta semana estamos con nuestro querido Afanasiev, muy bien, este recopilador ruso. Pues muy bien, el cuento que les voy a contar esta semana se llama El hombre bueno y el hombre malo, de mi querido Afanasiev. ¿Listos? Pues vamos ahí. Había una vez dos campesinos que hablaban entre sí, los dos eran bastante pobres. Uno de ellos vivía a fuerza de mentiras y cuando se le presentaba la ocasión de robar algo, no la desperdiciaba nunca. En cambio, el otro, temeroso de Dios y de estrecha conciencia, se esforzaba por vivir con el modesto fruto de su honrado trabajo. En su conversación empezaron a discutir. El primero quería convencer al otro de que se vive mucho mejor atendiendo solo a la propia conveniencia, sin pararse en delito más o menos. Pero el otro le refutaba diciendo, no, 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 de ese modo no se puede vivir siempre, tarde o temprano llega el castigo, es mejor vivir honradamente, aunque se parezca miseria. Discutieron mucho, pues ninguno de los dos quería ceder en su opinión y a fin decidieron ir por el camino real y preguntar su parecer a los que pasasen. Iban andando cuando encontraron a un labrador que estaba labrando el campo. Se acercaron a él y le dijeron, Dios te ayude amigo, dinos tu opinión acerca de una discusión que tenemos. ¿Cómo crees que hay que vivir honradamente o inicuamente? Bueno, es imposible vivir honradamente, les contestó el campesino. Es más fácil vivir de la manera deshonesta, inicuamente. El hombre honrado no tiene camisa que ponerse, mientras el de la iniquidad lleva hasta botas de montar. Ya ven, nosotros los campesinos tenemos que trabajar todos los días para nuestro señor y en cambio no tenemos tiempo para trabajar para nosotros mismos. Algunas veces tenemos inclusive que mentir y fingir que estamos enfermos para poder ir a la búsqueda, a coger la leña que nos hace falta. Y aún en esto, hay que hacerlo escondido así de noche porque es cosa prohibida. No, honradamente no se puede vivir. Ya ves, ya ves lo que te digo, le dijo el hombre malo al hombre bueno. Mi opinión es la verdadera. Continuaron el camino y anduvieron un rato y encontraron a un comerciante que iba en su trineo. Párate un momento y permítenos una pregunta, se paró el comerciante. ¿Cómo es mejor vivir según tu opinión? ¿Honradamente o inicuamente? Oh, amigos, pensó el comerciante. Es muy difícil vivir honradamente. A nosotros los comerciantes nos engañan y por ello tenemos que engañar también a los demás. Siempre nos dan de menos o nos dan mala calidad y nosotros pues tenemos que ser la vista gorda y replicar este modelo con los que son nuestros clientes. ¿Has oído? Dijo el hombre malo. Por segunda vez me dan la razón. Al poco rato encontraron a un señor, muy señor, que iba sentado en su coche. Disculpe la pregunta, caballero. Deténgase un momento y podría darnos opinión por una disputa que tenemos. ¿Cómo se debe vivir honradamente o inicuamente? ¡Vaya pregunta! Pues claro, está que inicuamente, de la manera honrada nunca sacas nada. ¿Dónde está la justicia? Al que pide justicia le dicen que es un buscapleitos y lo destierran hasta Siberia. No, no, de manera deshonesta a veces es mucho mejor. Y siguió su camino. Ya lo ves, dijo el hombre malo al bueno. Todos, todos me dan la razón. No. No me puedes convencer, dijo el hombre bueno. Hay que vivir como Dios manda, suceda lo que suceda. No, 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 yo no puedo cambiar mi conducta. Pues eres un tonto, entonces. Y se fueron cada uno en busca de trabajo. Durante algún tiempo anduvieron juntos. El malo sabía halagar a la gente y se las arreglaba muy bien. En todas partes se les daba de comer y de beber sin cobrarle nada. Sí, era un buen mentiroso. Inclusive llegó el punto de que hasta le daban mucha comida en abundancia, tanto que siempre llevaba consigo una buena reserva. El hombre bueno, no poseyendo esa habilidad de mentir y de ser lisonjero como su compañero, pues vivía mucho más desgraciado. Y solo a fuerza de trabajar mucho, conseguía un poco de agua y un mendrugo de pan. Pero siempre estaba contento por su trabajo honrado, a pesar de que su compañero no dejaba de burlarse de su manera inocente de ver la vida, según decía él. Un día, mientras caminaba por la carretera, el bueno sintió muchísima hambre. Tenían varios días sin poder trabajar y él no tenía nada. Ni un rublo, ni un cópec tenía este pobre campesino. Y sintió gran hambre el hombre bueno y le dijo a su compañero, Oye, por favor, dame un pedazo de pan. Tú traes comida en abundancia. Comparte un poco conmigo. Se rió el hombre malo. ¿Y qué me darías por él? Le preguntó. Bueno, pídeme lo que quieras. Bueno, ¿quieres comer hoy? Te quitaré un ojo. Pero como un ojo, ¿cómo podré trabajar? Pues si no quieres, muérete de hambre. Y como el bueno realmente tenía mucha, mucha, muchísima hambre. Había pasado varios días. No tuvo más remedio que consentir temejante atrocidad. Y el malo, con una gran risa, le quitó el ojo y le dio un pedazo de pan y algo de comida. Siguieron andando por el camino un par de días más buscando trabajo que no encontraban. Y al cabo de un rato, el hombre bueno, otra vez, bueno, al cabo de unos días, tuvo hambre de vuelta y le pidió al malo que le diese otro poco de comida. Pero este le dijo, Bueno, pues ya sabes, déjame sacarte el otro ojo. Amigo, ten compasión de mí. Si me quitas los dos ojos, quedaré completamente ciego. ¿Cómo podré trabajar? ¿Cómo conseguiré mi sustento? ¿Qué haré si me quedo ciego? Bueno, ¿y eso a ti qué te importa? Dijo el hombre malo. A ti te basta con ser bueno, mientras que yo vivo deshonesto e inicuamente. Como tú dices, tu Dios proveerá, ¿no? Ya te sabes la receta. ¿Qué hacer? Era imposible resistir tanta hambre, un hambre tan grande. Realmente se estaba debilitando tener muchos días sin comer. Y al final el hombre bueno le dijo, Bueno, pues, quítame el otro ojo y si no temes a la ira de Dios. El hombre malo gustoso y sonriente le vació el otro ojo y le dio algo de comer y luego lo dejó en medio del camino diciéndole, ¿Qué? ¿Crees que te voy a llevar siempre conmigo como una carga? No, no. Suficiente eras con dos ojos buenos. Ahora que no tienes ninguno, mala carga que me echaría encima. Adiós, adiós y que tu Dios te cuide. Y sin más, se fue. El hombre ciego comió el pan, comió la comida y empezó a andar a tientas pensando en llegar a algún pueblillo cualquiera donde le pudieran socorrer. Anduvo y anduvo hasta que se perdió el camino y no sabiendo qué hacer, puso la rodilla en el suelo y comenzó a orar. Señor, no me abandones, ten piedad de mí. Yo sé que soy un alma pecadora. Él oró con mucha fe, con mucha fuerza y con mucho fervor. Y de repente, escuchó una voz misteriosa que le decía, Camina hacia tu derecha y llegarás a un bosque en el que hay una fuente a la que te guiará el oído porque es muy ruidosa. Lávate la cara y los ojos con el agua de esa fuente que Dios te devolverá la vista. Entonces, rápidamente, verás un roble enorme. Súbete en él y aguarda la llegada de la noche y pon mucha atención. El hombre ciego no sabía qué hacer, entonces, pues torció hacia su derecha y con gran dificultad llegó a tientas a este bosque. Y hasta que sus pies encontraron una vereda y siguió por ella, guiado por el ruido, el rumor del agua. Llegando, llegando, caminando, caminando, por fin llegó a la fuente. Tomó un poco de agua y apenas se mojó las cuencas vacías con la helada agua. Los ojos se restauraron de manera milagrosa y no lo podía creer y daba gracias a Dios. Sin embargo, sin embargo, se acordó de lo que le habían dicho del roble. Le miró alrededor suyo y vio un enorme roble, en efecto, al pie del cual no crecía ni la hierba. La tierra estaba muy bien apisonada y corrió rápidamente a él para subirse rápidamente. Se subió por este roble hasta llegar a la cima y se escondió entre las ramas y se puso a aguardar a que fuese de noche y a estar muy atento. Cuando la noche ya era oscura, vinieron volando espíritus del mar y sentándose al pie del roble empezaban a vanagloriarse de sus hazañas, contando dónde habían estado y en qué habían empleado su tiempo. Uno de aquellos diablos de aquellas criaturas dijo —¡Yo he estado en el palacio de la hermosa Zarevna! Y proseguía. —Hace ya algunos años que la estoy atormentando. Todos han intentado echarme del palacio, pero no logran realizarlo. Sólo me podrá echar de ahí el que consiga la reliquia santa que tiene el rico comerciante. Así es. Al amanecer, cuando los diablos se fueron volando por todas partes, el hombre bueno bajó del árbol y se fue a buscar al comerciante más rico que tenía aquella reliquia. Después de buscarlo por tanto tiempo, lo encontró y le pidió trabajo diciéndole —Trabajaré en tu casa un año entero sin que me des ninguna paga, pero al cabo de un año dame la reliquia que posees, esa reliquia santa. El comerciante aceptó el trato y el hombre bueno empezó a trabajar como su jornalero. Sólo le daba la comida, en eso sí quedaron. Y bueno, pues esforzaba en hacerlo lo mejor posible, sin descansar, muchas veces ni de niña ni de noche. Y al acabar el año, pidió al comerciante que le pagase su cuenta, lo que habían quedado, pero éste le dijo —Estoy contentísimo con tu trabajo, pero me daría lástima darte esta reliquia. Prefiero pagarte el dinero. —No, no, no —contestó el comerciante, el hombre bueno. —Por favor, no necesito tu dinero. Págame según lo convenimos. —No, no lo sé. Deshacerme de esta reliquia es muy importante. Trabaja un poco más, un año más en mi casa, y entonces platicaremos de la reliquia. No había más remedio que aceptar tal decisión, y el hombre bueno se quedó en casa del comerciante trabajando otro año. Al fin llegó el día de pagarle de nuevo la cuenta, y por segunda vez se negó el comerciante a darle la reliquia. Por favor, acepta que te dé dinero, ya que si insistes en recibir la imagen, pues tendría que tomarte como jornalero un año más. ¡Ay, cómo es difícil tener la razón cuando se discute con un hombre rico y poderoso, y él no tenía absolutamente nada con que más negociar! Entonces el campesino tuvo que aceptar las condiciones propuestas, pero dijo que esta vez lo pusieran por escrito. El comerciante, viendo que no tenía de otra, pues sí, aceptó, firmó, hicieron el convenio por escrito, y se quedó entonces nuestro hombre bueno en casa del comerciante un año más. Y trabajó como jornalero aún con más celo que los años anteriores. Y por fin, acabando el tercer año, el comerciante tomó la reliquia y se la entregó al campesino diciendo así, vaya hombre, tómala, o eres un hombre honrado, tómala que bien ganado la tienes con tu trabajo, y ve, que Dios te bendiga. Y el campesino tomó esta reliquia y se despidió del comerciante y se dirigió a la capital del reino, donde este espíritu maligno atormentaba a la hermosísima Zarevna. Anduvo largo tiempo y por fin llegó y empezó a decirle a los guardias, yo puedo curar a la Zarevna, yo puedo curar a la Zarevna. Inmediatamente lo llevaron al palacio del zar y le presentaron a la joven y enferma Zarevna. Una vez ahí, pidió una fuente llena de agua clara y sumergió en ella por tres veces la reliquia. Entregó al agua a la Zarevna y le ordenó que se lavase la cara con ella. Apenas la enferma se puso a lavarse con aquella agua ya bendecida, expulsó por la boca al espíritu del mal en forma de una burbuja. Y en ese momento, como por arte de magia, por un milagro del cielo, la enfermedad desapareció y la joven se puso sana a ese guía, lo sana, hermosa, alegre, contenta. El zar y la zarina estaban contentísimos y el júbilo no sabían cómo recompensar al médico que pensaban, al campesino. Le decían joyas, rentas, títulos nobiliarios. El hombre bueno, sin embargo, contestó, no, mis señores, no necesito nada. Con ver restablecida a nuestra hermosa Zarevna, estoy por bien pagado. Demos gracias mejor a Dios que nos puso esto para poder ayudar. El zar volteó y dijo, pero por favor, debes aceptar algo, permíteme, salvaste la vida de mi hija, la has librado de esto. La Zarevna, entonces, sin ningún reparo, volteó a ver al joven campesino, bueno, al campesino, ya no tan joven, pero todavía fuerte, y le dijo entusiasmada, me casaré con él, padre. Si tú me lo permites y si él me acepta, me casaré con él. El campesino, bueno, pues cómo no iba a aceptar. La Zarevna era muy hermosa y además él se convertiría en el yerno del zar. Consintió el zar y dispuso que se celebrase la boda con gran pompa y en medio de grandes festejos. Desde entonces, el campesino bueno, pues vivió en el palacio, llevando magníficos vestidos y comiendo en compañía del zar y de toda la familia real. Él daba algunos consejos sobre, desde su punto de vista objetivo y honesto al zar, y el zar lo consideraba cada vez más cercano a sus consejeros reales. Transcurrido algún tiempo, el hombre bueno le dijo al zar y a la zarina, Le suplico, su majestad, que me permita ir a mi aldea. Tengo ahí a mi madre, que es una pobre vieja y quisiera verla. Hace mucho que no sé de ella y quisiera ver que esté bien. El zar y la zarina aprobaron la idea. La Zarevna, su esposa, quiso ir con él y se fueron juntos en un coche del zar, tirado por magníficos caballos. Fueron a verla a la madre, la madre se puso contentísima de ver la prosperidad de su hijo, estaba bien, ellos se la llevaron al palacio a vivir con ella, ella estaba feliz de ver a su hijo casado con la Zarevna. Ay, no sabía ni dónde meterse de la felicidad la mamá. Iban de regreso cuando por el camino se tropezaron, ajá, con el hombre malo. Al reconocerle, el tierno del zar, el hombre bueno le habló así, —¡Buenos días, compañero! —bulteo y... —¡Buenos días, mi señor! —¿Cómo? ¿No me conoces? ¿No te acuerdas de mí cuando discutías conmigo, sosteniendo que se obtiene más provecho viviendo inicuamente que trabajando honradamente? El hombre malo se quedó asombrado al verlo porque lo reconoció. Al ver al hombre bueno, que era además yerno allá del zar y que había recuperado los ojos que él mismo le había quitado, tuvo un gran miedo y no sabiendo qué decir, permaneció silencioso con la cabeza baja. —No tengas miedo, alza tu cabeza —le dijo el hombre bueno. Yo no te guardo rencor, yo te perdoné hace mucho tiempo, yo no guardo eso en mi corazón. —¿Pero cómo has logrado tanta prosperidad? —¿Seguro que fuiste siempre honesto? —Claro que fui siempre honesto —le dijo, y sigo siendo honesto. —¿Y cuál fue tu secreto? El hombre, honesto, tampoco quería mentir y le contó todo, lo de la fuente maravillosa que le había hecho recobrar la vista, lo del enorme roble, sus trabajos en casa del comerciante y por fin su boda con la hermosa sarebna. El hombre malo escuchó todo con gran interés y dijo, —Ah, muy bien, bueno, pues que Dios te bendiga. Y se fueron y vivieron muy bien. Sin embargo, el hombre malo, que había escuchado todo con gran interés, se dirigió al bosque a buscar la fuente y pensaba, quizá también puede encontrar ahí una mejor suderte, como este. Se dirigió al bosque y encontró efecto, a bien efecto, la fuente maravillosa. Se subió al enorme roble y esperó la llegada de la noche. A medianoche vinieron los espíritus del mal y se sentaron al pie del árbol y empezaban a hablar y él paraba a oreja. Ah, pero la maldad se llama una a la otra y percibiendo en el corazón maligno y deshonesto del hombre malo, lo encontraron entre las ramas, se precipitaron ante él, lo tomaron y lo arrastraron hasta el infierno y nunca más se supo de él. La moraleja de nuestra historia No te canses nunca de hacer el bien. Tarde o temprano obtendrás tu recompensa. Así es, sé bueno, siempre caritativo, generoso, honesto, honrado. Realmente al final, recuerda, todas las mentiras salen a relucir, salen a la luz y, bueno, pues no te va a ir nada bien si te la pasas mintiendo. La honradeza a lo mejor pareciere que tarda más en dar una buena recompensa. Pero cuando trabajas con tus dones, con tus talentos, cuando trabajas duro, cuando te esfuerzas, cuando eres valiente, cuando honras a Dios y cuando estás dependiendo también de Él, es tan satisfactorio cada peso, cada centavo que te ganas. Y además, que no estás haciendo daño a nadie, al contrario, estás sirviendo a los demás, que para eso venimos. Si todos estamos conscientes de servir al otro, va a ser algo maravilloso. Y sin embargo, también recuerda que si haces el mal, tarde o temprano llegará tu castigo. No lo sabes, ¿cuándo? No sabes dónde. Solo el Padre lo sabe. Pero ten cuidado. Si no te arrepientes, si tu corazón no tiene esa luz de nuestro Señor para pedir perdón y aceptarlo, el castigo puede ser terrible. ¡Caray! Pero mire nada más la hora que es. Si ya está llegando el momento de irme a descansar por esta semana. Ay, espero que ya terminen los trabajos de mi biblioteca. Ya quiero que la conozcan por dentro. Pero bueno, no importa si no seguimos contando historias. Pues muy bien, si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirnos por todos lados donde tenemos una meta de llegar a muchos suscriptores lo antes posible. Recuerda también recomendarnos. Es una maravillosa manera de que nuestro trabajo siga adelante. Si no te has suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Y pícale en la campanita para que cuando subimos video, martes y jueves, te llegue inmediatamente la notificación. También te recuerdo que todas nuestras redes sociales estarán aquí en la caja de información. Y que los lunes y los miércoles en las plataformas de Facebook, de Instagram y de TikTok tenemos la sección de ¿Sabías qué? De datos curiosos de nuestros cuentos, autores, libros y personajes favoritos. Así es. Es una sección muy divertida. A mí me gustan mucho porque compartimos datos muy, muy interesantes. Recuerda también que si quieres que te salude en un video, tienes que ser de los primeros 10 comentarios y yo a la siguiente semana, con mucho gusto, te saludo. También en redes sociales se vale. Pero en redes sociales, si tienes que ponerme Martian, dame mi saludo. Muy bien. ¿Qué más te tenía yo que contar? Ah, bueno, ya viene la biblioteca. Entonces, bueno, estoy muy contento por ello. Bueno, pues ahora sí, vámonos a los saludos de esta semana. A mi querido Víctor Hugo Espinosa. Un saludo, querido amigo. Qué bueno que otra vez te apareciste por el canal. Ya te extrañábamos. A mi querida Lucas Camarena. A mi querida Nane. Que no se pierden un cuento de nosotros. A Eduardo Flores, que desde Facebook siempre nos está saludando. O Marcito Sánchez Santa Cruz. A Blanca Orquídea. Un saludo desde hasta el Facebook a todos ustedes. Y por supuesto, a la plataforma Aquí Estamos 2 más 2 Puebla. Que los viernes hace una recopilación de todos nuestros cuentos. Y bueno, tenemos un público que le ha gustado mucho nuestro programa. Y le mando un gran saludo a toda la gente que nos ve. De los cuentos de Aquí Estamos 2 más 2 Puebla. Asimismo, a todos los anunciantes. A todos los patrocinadores. Un saludo muy grande. Y que Dios los siga bendiciendo. Y por supuesto, por supuesto. A mi querido amigo, mecenas y Patreon. Eder Muñoz. Muchas gracias, querido hermano. Porque estás confiando siempre en este proyecto. Si quieres apoyarnos en Patreon. Acá abajo está la liga. Así como en página de Paypal. Y si quieres darnos un gracias muy particular. En el corazoncito que aparece por el nombre. También puedes darme un gracias. Que es una pequeña remuneración también por el canal. Pues muy bien. Ahora sí. Colorín colorado. La historia de hoy ha terminado. Yo soy Marcin. Marcin Rajotur. El cuenta cuentos. El rescata cuentos. Nos vemos muy pronto. Si el tiempo así lo quiere. Hasta la próxima. Tiene que ver. ¡Gracias!